¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis? Muy bienvenidos a todos a vuestro canal de manualidades. Bueno, espero que estéis pasando un buen verano. Bueno, verano depende de desde donde me veáis, porque sé que en Latinoamérica la mayoría de los países estáis en invierno ahora. Vamos un poco al revés, ¿vale? Pero bueno, aquí en España y en gran parte del mundo evidentemente es verano y hace bastante calor. Así que eso no nos va a impedir. Me he tomado una semana, que ya habéis visto que no hemos subido nada, una semanita de vacaciones para descansar un poco, porque como muchos de vosotros sabéis, tengo tres canales, estoy grabando continuamente para manualidades, para el canal de cocina, etc. Entonces, después de una semana de relax, vamos a continuar con nuestro canal. Y vamos a hacer hoy un tapiz. Vamos a hacer un tapiz porque me han hecho un encargo. Que lo quieren en tono crema y gris. Mirad, yo voy a usar estos colores. Un tono crema, un tono gris un poco más fuerte y un tono gris un poco más clarito. ¿Vale? Voy a usar estos tres colores. De este no os puedo dejar el enlace abajo porque no tengo ni idea, lo tengo tiempo y no sé dónde lo compré. Pero este me ha llegado hoy de Amazon. Y es un gris, vamos, que a mí me parece súper, súper bonito, ¿eh? Es un gris precioso. Y el crema que ya lo hemos usado varias veces, pero bueno, también os dejaré el enlace bajo, ¿vale? En la cajita de descripción del vídeo. Por si lo queréis comprar, son de Amazon. Así que vamos a empezar ya. Yo ya tengo aquí preparados unas cuantas cuerdas y tenemos un palo de un metro. Falta nada, falta un poquito, pero básicamente entre 95 centímetros y un metro. Como quedáis vosotras o vosotros. Porque ese ha sido el encargo. Quieren que mida un metro y quieren estos tonos. Con lo cual, ya que voy a hacer el encargo, pues quiero mostraroslo por si a alguien le apetece hacerlo. Así que vamos a empezar ahora mismo. Bueno, no os he dicho, pero el hilo es de 4 milímetros. Y mirad, he puesto papel de este, de este que se pega, de este transparente, ¿cómo se llama? Que no me viene el nombre. Celofán. De este, con pegamento en las puntas. Porque, como siempre os digo, este hilo se dilacha, o sea, se deshilacha, se deshace muchísimo por las puntas, ¿eh? Entonces, vamos a empezar con 6, bueno, en este caso 3, 3 cuerdas de 4 metros. Pero que no serán 3, serán 6, porque van 3 aquí y otras 3 en el otro lado, ¿vale? Pero bueno, en principio, 3. 3 aquí y 3 allá. Porque aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que voy a hacer aquí. Lo único que ocurre es que lo que haga aquí no lo voy a grabar porque es lo mismo, ¿vale? Yo os mostraré cómo se hace y vosotros sabéis que tenéis que hacer esto dos veces. Una aquí y otra un poco más separado. Así que vamos a empezar ya. Bueno, mirad, vamos a hacer un patrón de diamante. Hemos hecho muchos y hay muchas maneras de hacer el patrón diamante. Aquí vamos a hacer uno sencillo, uno básico, ¿vale? Como hemos puesto 3 cuerdas por la mitad, las hemos puesto por la mitad, ¿eh? Con el nudo alondra, como habéis visto. Nos quedan 6 cuerdas, ¿vale? Recordad, de todas formas os lo dejaré en la cajita de descripción del vídeo. 3 de 4 metros, que no serán 3, que serán 6. 3 aquí y 3 aquí. Entonces, vamos a coger... Tenemos dos para acá, dos para allá y luego de estas dos de centro, una irá para acá y la otra irá hacia allá, ¿vale? Entonces, vamos a abrir el diamante. Esta va a ser la cuerda guía. La cuerda guía es la que marca la dirección de dónde va a ir el dibujo. Si la ponemos hacia arriba, será muy abierto. Si la ponemos así, será menos abierto y si la ponemos así, será más cerrado. Entonces, para que veáis cómo se hace, vamos a hacer nudo festón. Esta será la cuerda guía y haremos nudo festón con estas dos cuerdas, ¿vale? Entonces, empezamos con la primera, la pasamos por delante, siempre la cuerda guía va por delante, ¿vale? Nunca va por detrás, siempre por delante. Y con esta cuerda, que es la siguiente, la pasaremos por delante, por arriba y por dentro. Siempre que hago un tapiz, explico el nudo, que está explicado mil veces en el canal, pero siempre os lo digo, que siempre hay gente nueva y si veis este tapiz y no habéis visto los otros, pues a lo mejor no sabéis cómo se hace el nudo festón. Así que lo tengo que explicar. Y para los que ya sepáis hacerlo, pues mejor, porque así os sirve de repaso. Hemos hecho un nudo y con la misma cuerda vamos a hacer otro. Son dos nudos con cada cuerda. Y mirad, ¿veis? Yo este lo pongo hacia donde quiero que vaya y con el que hago un nudo lo tiro hacia atrás. ¿Lo veis? Ahora vamos con el siguiente. Por delante, por arriba y por dentro. Uno. Y otra más. Fijaos que con el que ha hecho el nudo lo tiro hacia atrás y con este le doy la dirección que quiero que vaya mi diamante. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Veis? Con esta de los dos al centro, como os he dicho, uno va hacia allá y este va a ir hacia acá. Y vamos a hacer lo mismo, pero hacia acá. Entonces pasaríamos por delante, esta es la cuerda guía y haremos nudo festón sobre esta cuerda con estos dos. O sea que esta cuerda no va a trabajar. Las que van a trabajar son estas dos que son las que van a envolver esta cuerda. La pasaríamos por delante, por encima y por dentro. Sujetamos. Bueno, yo tengo costumbre de sujetar. Si no queréis sujetar, no pasa nada. Pero yo tengo costumbre de sujetarla de aquí arriba. ¿Vale? Pero eso es una manía. Cada una lo hará a su manera. Y subimos hasta arriba. Ya tenemos uno. Vamos con el siguiente. Recordad siempre que son dos nudos con cada cuerda. Por delante, por arriba y por dentro. ¿Veis? Tiro hacia atrás y a esta cuerda le doy la dirección que quiero yo. ¿Vale? Porque si quedara hacia allá, este nudo me quedaría, ¿veis? Así, más hacia allá. Pero no. Yo quiero que quede como este, hacia abajo. Y ahora hacemos lo mismo con este. Exactamente igual. Si os fijáis, la cuerda guía, que es esta, que viene de aquí, yo no la he soltado para nada. Porque estoy trabajando con las otras. Esta es la guía y no se suelta. ¿Veis? Ya hemos abierto el diamante. Ahora aquí podríamos hacerle un dibujo o no. Como queráis. Yo aquí no le voy a hacer nada porque es finito, es de tres. Cuando en vez de ser con tres cuerdas, lo hacemos con más cuerdas, pues sí que requiere que en el centro hagamos algo. Pero en este caso yo no le voy a hacer nada. Que si queréis hacer aquí un nudo plano, podéis hacer un nudo plano. Bueno, lo veréis luego porque haremos otro con más cuerdas. Pero en este no le voy a hacer nada. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero para cerrar. Vamos a cerrar el diamante. Con lo cual, sabéis que tres cuerdas son de esta parte y estas otras tres son de la otra parte. La voy a quitar para los novatos para que lo veáis bien. Esta hacia adentro. Ahora la cuerda guía sigue siendo la misma. Pero en vez de ir hacia afuera, va a ir hacia adentro. Y vamos a trabajar igual que antes con estas dos cuerdas. Pero hacia adentro. La pasaría por delante, por arriba y por dentro. Igual que antes. Pero veis, al poner la cuerda hacia acá, la dirección de los nudos va cambiando. Es exactamente igual. Pero veis como cambia. Y ahora la siguiente. Uno. Y dos. ¿Veis? Hemos abierto y ahora estamos cerrando este lado. Ahora cogemos el otro lado y lo mismo. Vamos a hacer nudo festón sobre esta cuerda con estas dos cuerdas que nos quedan aquí. Ya tenemos aquí uno. Y dos. Y el siguiente. Uno. Y tres. Y dos. ¿Habéis visto? Pero se nos queda abierto. Con lo cual, yo voy a cerrar. Lo podemos hacer hacia acá o hacia allá. Como queráis, con las dos cuerdas del centro. Yo voy a coger esta hacia acá. Y con esta, voy a trabajar sobre esta. Y otros dos nudos. Así, este rombo se nos va a quedar cerradito. ¿Veis? Ya tenemos uno. Ya tenemos uno. Ahora continuaríamos con esta hacia acá para abrir el siguiente. Vamos a abrir el siguiente. Y continuamos. Ahora ya es todo el rato lo mismo. Uno y dos. Siguiente. Uno. Y dos. Y ahora vamos a abrir hacia allá. Si tenéis dudas, solo tenéis que hacer una cosa. Como hay seis cuerdas, contamos una, dos y tres. Y una, dos y tres. Con lo cual, tendríamos que coger esta para abrir. O sea, sabéis que la mitad de las cuerdas van hacia un lado. Y la otra mitad van hacia el otro lado. ¿Vale? Entonces, cuando tengáis dudas, pues contar las cuerdas. Uno. Y ya tenemos el rombo otra vez abierto. Y dos. ¿Veis? Ahora cerraríamos como antes. Cerraríamos con este, luego con este. Y así. Y todo el tiempo. Vamos a ir haciendo rombos. Ahora volvemos. Yo voy a continuar. Haré estos y haré los del otro lado. Y os mostraré cuántos he hecho en cada lado. Bueno, si veis, hemos hecho lo mismo en los dos lados. ¿Vale? Al final son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo he hecho ocho. Podéis hacer más, podéis hacer menos. Veréis que os van a quedar dos cuerdas. Mucho más largas que el resto. Pero eso es normal. No se puede evitar. ¿Vale? Y ahora lo que yo hago, como siempre, es poner aquí una pinzita. Abajo, más para arriba, donde queráis. Se trata de poner una pinza para unir estas dos cosas y que nos sea más fácil. Entonces, vamos a coger los cuatro del centro y vamos a hacer un nudo plano. Primero, cogeremos este hacia acá y este lo pasaremos por delante, por detrás y por dentro. Ya se me ha escapado. Esperaos que lo voy a sujetar un poco mejor. Ahora ya me da igual que se vaya, porque ya lo tenemos apretado. Y ahora lo mismo, pero al contrario. Pasaríamos este por delante y este por delante, por detrás y por dentro. Esto sería un nudo plano. El nudo plano consta de dos nudos, uno hacia cada lado, igual que el nudo festón, que sabéis que hacemos dos nudos con cada cuerda. ¿Vale? Esto lo tenemos unido. Y ahora continuaríamos de estos cuatro, con este, vamos a hacer nudo festón con estos dos. Y con este, haremos nudo festón con los otros dos. Así que partiendo de aquí, este es el que viene de aquí, que es el que hace uno, dos, tres, el cuarto. ¿Vale? Vamos a hacer nudo festón con uno. Sabéis que son dos nudos. Y con el siguiente, otros dos nudos. Ya lo tenemos, este lado. Ahora el otro. Igual, el que hace uno, dos, tres, el cuarto. Y vamos a hacer nudo festón con los dos que nos quedan aquí. Y lo mismo, dos nudos con cada cuerda. Uno. Y dos. ¿Veis? Y ahora, entre sí, lo mismo da hacia allá, que hacia allá, como queráis. Dos nudos más. Para cerrar. Ahora sí, se nos ha quedado cerrado. Ahora vamos a coger el último de aquí. Y fijaos, vamos a separar la mitad. Dos, cuatro, cinco y seis. Dos, cuatro, cinco y seis. Vamos a apartarlo para que no os liguéis. Y vamos a hacer nudo festón con este. O sea, este va a ser la cuerda guía. Y haremos nudo festón con estos cinco. ¿Vale? No hace falta apartarlo, ¿eh? Yo lo aparto para que lo veáis más claro. Uno. Lo vamos a subir bien hasta arriba para que nos quede pegadito al de arriba, ¿vale? No lo pongáis así y que nos quede abierto. Tienen que quedar pegadito. Y vamos a hacerlo con los dos últimos que nos quedan. Lo tenemos. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Ahora quitaríamos estos. ¿Vale? Y lo haremos con estos. Con este, con uno, dos, tres, cuatro y cinco. Igual que ahí. Exactamente lo mismo. Y nos queda una unión aquí en el centro súper bonita. Bueno, si os parece bonita. A mí me gusta. Esto de aquí en el centro, la unión, la podéis hacer de muchas maneras, como vosotros queráis. Yo cada vez que hago un tapiz, os lo hago de una manera diferente. Ya no sabía si lo había hecho o no. Y ahora aquí. A ver, no. Me queda... Si tenéis dudas, como me pasa a mí ahora, lo mejor es deshacer. ¿Vale? Y veo que ya he hecho uno con este. Vuelvo a hacer otro. Cuando tengáis alguna duda, porque a veces no sabéis si... Ah, he hecho uno, he hecho un nudo, he hecho dos nudos... A veces no lo sabemos. Por lo mejor es deshacer y volver al principio, antes de continuar y meter la pata. Y ahora juntamos los dos del centro. ¿Veis? Los dos del centro. Pues ahora lo hacemos. Y así nos queda cerradito. ¿Habéis visto? Yo voy a hacer... Pues un par de ellos más. Primero haré con este y luego haré con este. Un par más. Dos o tres. Pero esto ya es cuestión de gustos, ¿eh? Lo que queráis. Si queréis dejarlo así, está perfecto. Bueno, mirad. ¿Veis? Yo he hecho una, dos, tres y cuatro. Podéis hacer una solo, dos, tres, cuatro. Si queréis continuar, podéis continuar. Pero yo lo voy a dejar ahí. Ahí creo que está bien. Cuatro tiras. Así que ahora ya nos vamos al siguiente paso. Bueno, continuamos. Mirad, aquí hemos hecho un patrón de diamante. Con tres cuerdas. Aquí vamos a hacer otro con cinco. Para que quede más grande. No lo queremos chiquitín. Lo queremos más grande, ¿vale? Entonces vamos a poner las cuerdas igualmente por la mitad. En este caso, mis cuerdas son de cuatro metros con veinte. ¿Vale? Las ponemos por arriba. Y, como siempre, con el nudo alondra. ¿Vale? Como veis, hay una distancia entre cada uno de ellos. Pero eso luego lo organizaremos tranquilamente. Así que vamos a hacer un patrón de diamante. Lo abriremos primero aquí, como hicimos aquí. ¿Vale? Pero, como veis, antes teníamos solo dos cuerdas para hacer el diamante. Y ahora tenemos cuatro. Entonces empezamos con esta. Y lo mismo. Por encima. Y por dentro. Igual que antes. Dos nudos con cada una de las cuerdas. Tenemos que hacer ahora con este, ahora con este y con este. Con todos. Con todas las cuerdas de este lado. Y luego haremos lo mismo hacia acá. Es el mismo patrón. Pero va a cambiar lo de dentro. Porque aquí dentro no le hemos hecho nada. Y aquí le haremos alguna decoración. ¿Vale? Pero es exactamente lo mismo. Así que si habéis hecho esto ya. Este va a hacer. Os va a resultar muy fácil. ¿Veis? Ya tendríamos este lado. Ahora con esta cuerda que es la siguiente. Vamos a hacer este lado. Exactamente igual. Pero al contrario. Pasaríamos la cuerda por delante, por arriba y por dentro. Como siempre os dejaré todas las medidas en la cajita de descripción. Y os dejaré también los enlaces de Amazon por si queréis comprar estas mismas cuerdas. Que no estáis obligadas. Si no queréis estas cuerdas, pues hacerlo con las que a vosotros os gusten. ¿Vale? O con las que tengáis en casa. O con las que tengáis en casa. Incluso, si me apuráis, podéis hacer con trapillo. ¿Vale? Lo único que con trapillo, pues... No sé las medidas como las tenéis que cortar. Si más largos, más cortos. Porque hay trapillos que son elásticos. Entonces, esto engaña mucho, ¿eh? ¿Veis? Ya tendríamos el diamante abierto. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo. Sabéis que la mitad son para acá y la otra mitad las voy a quitar para que no os liéis y lo veáis más fácil. Vamos a cerrar el diamante, pero en vez de ir por orden, vamos a cambiar el orden para hacer un dibujo. Y veréis que dibujo y queda como abierto en el centro. Así que vamos a coger. Cogeremos esta que es la cuerda guía y cogeremos la de dentro. Y vamos a hacer lo mismo, pero invirtiendo el orden. Bien, ahora la siguiente. De dentro hacia afuera. Generalmente hacemos de fuera hacia adentro, pues esta va a ser de dentro hacia afuera. Y así nos quedará como hueco dentro y queda súper bonito. Este patrón ya lo hemos hecho en el canal, en algún tapiz. Pero es que es uno de mis patrones favoritos. Entonces, veréis que lo repito en alguna ocasión porque es uno de los que más me gustan. ¿Veis? Ahora vamos con la otra mitad. Y lo mismo con este hacia adentro. Esta es la cuerda guía y vamos a empezar con el del centro. ¿Es un patrón? Bueno, pues habrá... A vosotros os puede gustar más uno, os puede gustar más otro. Si queréis hacer otro, no hay problema. Cambiar el patrón, hacer otro tipo de patrón. Pero las medidas, tened en cuenta que puede que no sean las mismas, ¿eh? Y sobre todo, no hagáis el patrón que tiene el garbanzito dentro. Con estas medidas que os doy, no podéis hacer ese patrón. Porque necesitaríais bastante más cuerda. Sobre todo, en las tiras del centro. Si no, os quedaría muy pequeño. Ahora, les he enrollado aquí. ¡Jolines! A ver, ya no sé los que llevo. Vale, me falta un nudo. ¿Vale, veis? Y ahora vamos a cerrarlo con este hacia acá. Y cogemos el de la otra parte. Y cerramos el diamante. Como siempre, con dos nudos. ¿Veis? Ya tenemos uno. Y así vamos a hacer, pues, siete, ocho. Ya veremos cuántos, no sé cuántos. Pero pensad que tiene que quedar por debajo de esto. Y ahora cuando lo tenga hecho, os lo mostraré y lo entenderéis. Bueno, ¿veis? Esto lo tenemos. Ahora tenemos que llevar tanto esta parte como esta, aquí al centro. Y unirlas igual que hemos hecho aquí arriba. Así que vamos a poner la cámara para que lo veáis. Pero va a ser igual que lo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a unir estas dos partes. Y yo voy a coger la pinza. Bueno, esta es un poco más grande. ¿Vale? Pero al final es lo mismo, ¿eh? Y vamos a coger, como hemos hecho aquí arriba, los cuatro del centro. Dos de un lado y dos de otro. Y vamos a hacer un nudo plano. Primero hacia un lado. Vamos a quitar esto ya. Y así apretamos el nudo plano. ¿Veis? Y ahora hacia el otro lado. Igual. Es exactamente lo que hemos hecho arriba. Solo que ahora tenemos más cuerdas. Porque aquí solo teníamos, recordad, aquí arriba solo teníamos tres y tres. Y ahora aquí tenemos cinco y cinco. Pero básicamente va a ser lo mismo, ¿eh? Voy a bajar un poquito más la cámara. Vale, ¿veis? ¿Cómo queda esto? Pues nada, ahora vamos a continuar con este que viene de aquí. ¿Veis? Que es el que hace uno, dos, tres, cuatro, cinco. El que hace seis. Y vamos a hacer nudo festón con los cuatro siguientes. ¿Vale? ¿Lo veis? Aunque aquí, para que nos quedara bien, vamos a hacer un par de nudos más de estos. Porque si os fijáis aquí arriba, este queda ahí en el centro. Pero este nos queda muy alto. ¿Vale? Entonces vamos a hacer algún nudo más. Entonces, de estos cuatro que hemos hecho aquí en el centro, con los que hemos hecho el nudo plano, vamos a coger dos y los dos siguientes de aquí. Y vamos a hacer otro nudo plano. Lo vamos a hacer diferente de arriba porque es que igual no nos va a quedar bien. Porque aquí tenemos más cuerdas. Con lo cual no nos va a quedar bien el dibujo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo diferente. Y ahora, con los otros dos de la cuerda, o sea, del nudo que hemos hecho plano de arriba, y los dos siguientes. ¿Veis? Tenemos uno aquí, y ahora otro allí, y otro aquí. Ahí. Recordad que el nudo plano son dos nudos. Uno hacia cada lado. ¿Veis? Y ahora cogeríamos otra vez los cuatro del centro, que serían dos de aquí y dos de aquí. ¿Vale? Y lo mismo. Otro nudito plano. ¿Habéis visto? Y ahora sí. Ahora sí que vamos a coger el que venía de aquí, que es dos, tres, cuatro, cinco, el que hace seis. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. y 4 y ahora aquí lo mismo vamos a coger este si os fijáis es el que viene de aquí pero para que no tengáis dudas es contar 1, 2, 3, 4, 5 el que hace 6 y haremos nudo festón con 1, 2, 3 los 4 siguientes para hacer lo mismo que hemos hecho ahí es fácil pero bueno lo contamos para que no tengáis dudas se ve perfectamente cual es porque es el que viene de aquí pero contando que es el sexto así no nos equivocamos acertamos seguro 2 3 y vamos con el último el 4 y ahora como esto queda abierto como siempre vamos a cerrar ¿vale? hacia acá da igual hacia donde queráis 1 y 2 ¿veis? ya está tal cual hemos hecho un dibujo diferente al que teníamos aquí arriba yo lo iba a hacer igual pero no lo podemos hacer igual porque aquí tenemos 5 cuerdas en cada lado y aquí solo teníamos 3 en cada lado con lo cual no nos hubiera quedado bien así que ahora sí ya vamos a por el paso siguiente y vamos a cambiar de color bueno vamos con el gris oscuro ¿vale? yo tengo aquí una cuerda de 2 metros entonces la tengo por la mitad suponiendo que esta es la mitad yo quiero que me cuelgue de aquí y de aquí ¿vale? quiero que cuelgue así más o menos entonces todo el resto va a quedar evidentemente a los lados ¿vale? la quiero poner aquí y aquí tal que así entonces voy a coger de aquí metemos por arriba y sacamos dejaremos la parte corta que cuelgue y la parte larga nos la vamos a llevar aquí esto puede ser más bajo más alto como vosotros queráis ¿eh? yo quiero dejar pues una cosa así más o menos ¿vale? entonces desde esta parte vamos a hacer otro nudo alondra lo que pasa es que no podemos ponerla por la mitad porque es imposible ¿vale? entonces pasaríamos la cuerda por arriba la vamos a pasar por aquí delante la volveremos a meter por detrás y la meteremos por dentro para imitar este nudo que tenemos aquí esto es algo que hemos hecho mil veces también en el canal ¿vale? y nos quedan las cuerdas a los lados ahora todo esto lo vamos a llenar de cuerdas pero quiero que tengan la medida suficiente a ver os voy a mostrar para que quede por aquí porque quiero este hueco que hay aquí este hueco y este hueco quiero que quede completamente tapado ¿vale? así que esto lo voy a quitar de aquí porque me va a molestar y lo voy a tirar hacia atrás y esta cuerda la voy a llenar de cuerdas ahora os diré la medida quiero que me llegue por aquí voy a bajar un poco ¿vale? quiero que llegue por aquí que no se vea todo esto ¿vale? quiero que todo esto esté cubierto y ahora cuando lo veáis puesto lo vais a entender mejor con lo cual desde aquí arriba o desde aquí como queráis vamos a medir 32 centímetros mide 32 centímetros desde aquí hasta aquí con lo cual yo le voy a dar 40 40 doble porque sabéis que ponemos la cuerda y la tenemos que poner por la mitad son 80 así que voy a cortar cuerdas de 80 centímetros para colgarlas y llenar toda esta cuerda bueno pues ya está cuerdas de 80 centímetros aquí yo le he puesto a estas le he puesto papel pero no hace falta porque con estas cuerdas no vamos a trabajar simplemente son cuerdas de relleno con lo cual no vamos a hacer nudos con ellas ni nada el único nudo que vamos a hacer es el nudo alondra que la vamos a poner por la mitad y ya está y la vamos a dejar así luego las meteremos por detrás y pasaremos esto para adelante vamos a llenar toda la cuerda de tiras de 80 centímetros listo 40 vale hemos puesto 40 tiras de 80 centímetros y ahora lo que vamos a hacer es pasarlas hacia atrás y volver esto a su sitio ¿veis? ya va cambiando el cuento es que no me gusta nada me parece muy feo hay algunos tapices que sí que lo requieren pero hay otros que me parece muy feo que todas estas cosas pues queden huecas ¿vale? así se ve otra cosa se ve otro otro rollo vaya por decirlo de alguna manera luego evidentemente vamos a poner flecos aquí también ¿vale? pero vamos a hacer la última decoración que va a venir desde aquí desde las puntas desde esta punta y desde esta punta de aquí a ver que lo veáis desde las dos puntas va a venir hasta aquí otra decoración hasta el centro no va a ir hasta abajo porque si no nos quedaría muy largo así que voy a contar y ahora os digo bueno estamos de vuelta el siguiente paso mirad 1, 2, 3, 4 y 5 igual que aquí ¿vale? 5 pero aquí los pusimos más largos y aquí los vamos a poner de 2 metros con 80 porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 diamantes y aquí solo vamos a hacer a ver 6 ¿vale? aquí vamos a hacer 6 en vez de 8 con lo cual con 2, 80 entre 2, 80 y 3 metros tenemos bastante dependerá de cómo apretéis vosotros el nudo pero vamos yo le he puesto 2, 80 pero yo aprieto bastante el nudo así que vamos a hacer lo mismo que aquí no hace falta que os lo muestre porque es exactamente lo mismo vamos a hacer 6 diamantes que luego engancharemos aquí ¿vale? alguna de estas partes ahora luego os lo mostraré así que vamos a empezar y lo mismo exactamente igual que aquí lo mismo lo mismo bueno tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y los vamos a enganchar aquí ¿vale? 1, 2, 3, 4 aquí hace 5 yo lo voy a enganchar aquí vosotros podéis engancharlo donde queráis lo voy a enganchar con el del centro ¿vale? simplemente es un nudo no importa demasiado cómo lo hagáis porque no se va a ver ¿de acuerdo? entonces voy a hacer un nudo normal y voy a apretar este nudo ¿vale? ya tenemos una parte y ahora con el primero de arriba ¿vale? con la primera cuerda la vamos a anudar aquí para que se nos quede sujeto en dos partes ahí o donde queráis no hay problema como os digo esto no se va a ver entonces pues nada se trata de sujetarlo evidentemente lo vamos a poner por detrás ¿vale? ya lo tenemos sujeto ¿veis? es que no necesitamos nada más no importa que lo sujetéis aquí más para arriba más para abajo pero en los dos lados igual ¿vale? tanto en este como en el otro y ahora ya sí vamos a poner los flecos ahora os diré de qué medida van a ser los flecos yo ya los tengo puestos en el otro lado ¿eh? en este lado como veis ya están los flecos así que vamos a empezar a poner los flecos de aquí porque tengo apuntado la medida porque ya no me acuerdo así que volvemos enseguida bueno vamos a poner los flecos de esta tira larga este trozo último que hemos hecho olvidaros de momento de los flecos porque luego los pondremos y tendrán una medida diferente ¿vale? entonces vamos a ponerlos a ver que baje un poco para que lo veáis bien los vamos a poner en la última orejita ¿vale? 5 en cada una utilizaremos esta orejita esta esta siempre la última la que estaba más hacia afuera ¿vale? 5 en cada uno y en el de arriba del todo quiero que lo veáis en este de aquí arriba pondremos solo 2 porque no nos caben 5 como aquí aquí sí que nos caben 5 pero aquí solo nos caben 2 así que vamos a ello mirad yo voy a poner aquí los dos para que lo veáis pero va a ser así todo el rato ¿vale? los pondremos por la mitad los meteremos por ahí dentro y con el nudo alondra ¿veis? ya tenemos 1 siguiente aquí arriba como os he dicho solo 2 en los otros nos caben 5 ¿veis? 2 ahora aquí 5 aquí 5 aquí 5 aquí 5 y así todos hasta llegar aquí que también serán 5 yo voy a ponerlos y volvemos para que lo veáis y luego ya pondremos los de la que está aquí fuera del todo o sea esta que hemos añadido la última de momento olvidarla vamos a poner los flecos de aquí dentro recordad 75 centímetros ¿eh? y los pondremos por la mitad yo voy a poner 75 centímetros ¿que los queréis poner más largos? perfecto ¿que los queréis poner más cortos? también a la medida que vosotros queráis yo os doy mi medida bueno mirad ya los tenemos todos puestos hasta arriba ¿veis? en total han sido 5 10 15 20 25 30 35 y 2 37 evidentemente en cada lado igual o sea aquí tenemos otros 37 solo nos quedan los flecos de aquí ¿vale? aquí arriba van dos pero no los vamos a poner yo voy a poner a partir de aquí y voy a poner en este o sea aquí 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 y aquí solo en 4 porque en el resto quedan dentro y no se va a ver entonces voy a poner aquí los flecos igual que lo he hecho en este lado ¿veis? de 32 centímetros ¿veis? arriba los últimos dos no los he puesto porque me parecía que iban a quedar así como muy aislados y no me gustaba así que en 4 ¿veis? 1 2 3 y 4 y aquí dentro pues no he puesto porque es que no se ven con lo cual no tiene sentido porque además aquí ya hay bastantes tiras de flecos acumuladas no tiene sentido que acumulemos más así que vamos a hacer eso mismo aquí de 32 centímetros en total serán 5 10 15 y 20 que van aquí o sea que vamos a ello bueno mirad yo he hecho aquí otra decoración ¿veis? que va desde aquí hasta este lado en gris clarito pero no os preocupéis porque os voy a mostrar cómo vamos a hacer otra aquí y ahora os diré los metros que he puesto aquí y vais a ver los metros que vamos a poner aquí para darle un poco de alegría para que esto no quede tan soso digamos pero bueno que esto es opcional si no queréis hacerlo necesario no es bueno mirad en el color gris pero clarito como veis no es el mismo oscuro que hemos estado utilizando es más clarito yo quiero darle un punto de alegría aquí he puesto 6 metros ¿vale? os lo digo para que lo tengáis en cuenta 6 metros pero que os voy a mostrar ahora mismo como se hace y en esta como va a ser más corta vamos a poner 4 metros que quizá con 3 3,5 tenemos bastante pero yo como no he medido directamente me he puesto a hacerlo he puesto 4 metros por si acaso ¿vale? lo vamos a poner arrimadito aquí si veis tenemos aquí el oscuro el gris clarito que es este y a continuación el otro gris clarito que es lo que vamos a hacer ahora vale pues esto ya lo hemos hecho alguna vez en el canal pero os lo voy a mostrar igualmente tenemos dos cuerdas la hemos puesto por la mitad los 4 metros la hemos puesto por la mitad y vamos a hacer nudo festón una vez hacia ella y otra vez hacia acá pero solo con estas dos cuerdas con lo cual la primera da igual que empecemos para acá que para allá pero bueno pasamos por arriba y por dentro esto este nudo no se aprieta mucho se deja así un poco flojo y ahora al contrario con esta hacia acá por arriba y por dentro ahora al revés por arriba y por dentro y nos va a quedar como esta cadeneta una vez para acá y otra vez para allá ¿veis? primero para la derecha o al revés da lo mismo no importa para donde empecéis pero tenéis que tener en cuenta que es una para cada lado y vamos a hacerlo hasta llegar aquí ¿vale? lo podéis hacer por aquí abajo lo podéis hacer así más corto por arriba como queráis yo voy a ver a lo que me da la cuerda y quizá lo haga por aquí abajo o quizá por ahí arriba no lo sé lo veré bueno mirad ¿veis? esta es la idea entonces lo que voy a hacer es pasar las dos cuerdas por detrás ¿veis? a ver no sé cómo ponerlo para que lo veáis mejor a ver ahí creo que lo vais a ver mejor paso las dos cuerdas por encima ¿vale? y con una de ellas la paso por delante por aquí delante también y la vuelvo a pasar por detrás para imitar lo que es el a ver ahí voy a colocarlo bien ahí para imitar lo que es el nudo que tenemos aquí entonces ahora por detrás lo único que hago es hacer un nudo normal un nudo normal y corriente ¿vale? para que se quede sujeto sin más un nudo doble haremos dos nudos el nudo que hacéis para atar cualquier cosa y lo vamos a llevar al sitio y ya lo tendríamos ahora solo nos quedaría si queréis hacer otro aquí podéis hacer otro yo no voy a hacer más creo que así está perfecto lo voy a colgar en la pared y vamos a arreglar lo de aquí abajo porque aquí abajo hay cosas que cortar así que volvemos enseguida bueno mirad yo he cortado esto de aquí abajo recto pero evidentemente ahora voy a hacer aquí un pico ¿veis por qué estas tiras eran tan tan cortas mucho más cortas que estas porque quería que continuaran lo que es el el borde ¿vale? si vemos alguna cosa rara alguno que sobresale demasiado y demás lo vamos a cortar y lo del centro lo vamos a cortar así y así en pico para que siga la la misma la misma forma y volvemos para que veáis cómo queda entero porque es una preciosidad bueno lo he puesto sobre la pared para que lo vierais mejor no sé qué os parece pero a mí me parece una preciosidad va para un comedor donde los muebles son grises y combinados con algo de madera con lo cual creo que le va a quedar precioso espero que el cliente quede contento y si no pues oye que a mí me encanta me lo quedo yo pero vamos que estoy segura que le va a encantar así que nada yo como siempre me despido aquí espero que os haya gustado y si es así pues ya sabéis like, suscripción y activación de campanita y que nos vemos en el próximo